Oye, mami, seguro que no he dejado de pensar en ti Ni en solo segundos Pues, papi, bebé, yeah, yeah, yeah Como le pedí El doctor me la recetó así, así, así La brilla y rubina como agua Lo hice me sube a mí Si te miro y tú no miras pa' aquí Si tú no miras pa' aquí Con una tatua yo me volví Y yo me quedé, yo me sorprendí Y tú me gustas así Y el chulo con que usted te ve Sí, 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 sí Solamente que digas que sí Sí, 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 sí Me desmaré que ahí voy a ir a medir Sí, 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 sí Solamente que digas que Sí, 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 sí Yo estoy loco que a usted también Inyéctame un beso pa' que se me quite esta sensación Tú eres la vitamina que me mantiene estable la presión Y el estetoscopio pa' que sienta el ritmo en mi corazón Qué difícil la situación pero tú eres la única salvación Me haces la playa, me haces la terapia Lo sé que tú piensas que todo esto es labia No es pa' que te ofenda ni que te rabia Es que tú me encantas mucho, 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 sí Yo estoy loco que digas que sí Sí, 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 sí Solamente que digas que sí Sí, 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 sí Me desmaré que ahí voy a ir a medir Sí, 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 sí Solamente que digas que sí Sí, 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 sí Yo estoy loco que a usted te ve Sí, sí, sí El doctor me la recetó así, así, así La billy rubina como Wall-E se me subió a mí Si te miro y tú no miras pa' aquí, eh, eh Si tú no miras pa' aquí Sí, sí, sí Como una tatua yo me volví, ah, ah Me llame todo y yo me sorprendí, no se sorprendí De redes te llevas para el mal y tú me gustas, sí Y el que loco que a usted también Sí, 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 sí Solamente que digas que sí Sí, 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 sí Me desmaré que ahí voy a ir a medir Sí, 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 sí Solamente que digas que Sí, 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 sí Yo estoy loco que a usted también Loco que a usted de mí De redes yo te llevo a Madrid, después a París Ayer soñé que un besito te di Dije que eres mi novia y te dijiste sí Y he practicado en el espejo No sé si te lo dije, pero yo a ti te quiero Eras la medicina que requiero Por ti yo te lo juro que me muero En la playa me haces la terapia Yo sé que tú piensas que todo esto es labia No es pa' que te ofendas ni que te rabias Es que tú me encantas mucho, mucho Sí, 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 sí Dime que tú quieres, dime que tú quieres, manita Yo que tú cargas, ya traes dinamita Subtitulado.com